Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos cantando el himno número 349. Tu voluntad se hará, Señor. Tu voluntad se debe hacer, pues eres vida y verdad, omnipotente, eterno Dios. Himno número 349. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de la persistencia. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Nehemias Palabra de Nehemias, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quiselú, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino. Vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces, les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad y por Jerusalén. Ellos me dijeron. El resto, los que se salvaron de la cautividad, allí en la provincia están, en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas, y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y le dije, Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman, y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi Padre hemos pecado. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel hombre. Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerejes, que andando ya él vino delante de él. Tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto del corazón. Entonces tuve un gran temor y le dije al rey, ¡Viva el rey para siempre! Como no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué cosa pides? Preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos, y le respondí, Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la redificaré. Entonces el rey que tenía a la reina sentada junto a él me preguntó, ¿Cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le indiqué las fechas. Le dije además al rey, Si al rey le place, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela, de la casa, para el muro de la ciudad, y para la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. Fui luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. También el rey envió conmigo capitanes del ejército, y gente de a caballo. Pero cuando lo oyeron, Zambalat, el joronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén, para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así, esforzaron sus manos para bien. Pero cuando oyeron Zambalat, el joronita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero yo les respondí, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos, dijo, delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitiría volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Pero aconteció que oyeron Zambalat, Tobía, los árabes, los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolarizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Nuestros enemigos dijeron, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás de los muros, y en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales, y al resto del pueblo, No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso, y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la otra, y con la otra sostenían la espada. Cuando oyeron San Blat, Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él brecha alguna, aunque hasta aquel tiempo no habían puesto las hojas de las puertas, San Blat y Gesem enviaron a decirme, ven y reúnámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Entonces, envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, y yo lo abandonará para ir a vosotros. Cuatro veces me enviaron mensajes sobre el mismo asunto, y les respondí de la misma manera. Entonces, San Blat me envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, Se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis revelaros, y por eso edificáis tú el muro. Con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Entonces envié yo a decirle, no hay nada de lo que dices, sino que son invenciones de tu corazón. Fue terminado pues el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados, y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces, si alguno os dice, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, allí está, no les creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo, y al portero mandó que velara. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros, a todos los digo, velad. Leeré ahora del libro de ciencia y salud con llave de las escrituras por Mary Baker Eddy. El valor moral es el león de la tribu de Judá, el rey del reino mental. Libre y sin temor, recorre la selva. Imperturbable se echa en el campo abierto, o descansa en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. En la transmisión figurativa del pensamiento divino al humano, la diligencia, la prontitud, y la perseverancia, son comparadas con los millares de animales en los collados. Portan el bagaje de la firme resolución y llevan el paso con los más altos propósitos. Elevando el pensamiento por encima del error o la enfermedad y contendiendo persistentemente por la verdad, destruyes el error. Quienquiera que desee demostrar la curación por la ciencia cristiana, tiene que atenerse estrictamente a sus reglas, tener en cuenta cada declaración, y avanzar desde los rudimentos establecidos. No hay nada más difícil ni penoso en esta tarea. Cuando el camino está señalado, pero sólo la renuncia al yo, la sinceridad, el cristianismo, y la persistencia, ganan el premio, como generalmente lo hacen en todas las actividades de la vida. Jesús anduvo sobre las olas, alimentó a las multitudes, sanó a los enfermos, y resucitó a los muertos en directa oposición a las leyes materiales. Sus actos eran la demostración de la ciencia, venciendo las falsas pretensiones del sentido o ley materiales. La ciencia muestra que las opiniones y creencias mortales y materiales conflictivas emiten los efectos del error en todo momento. Pero esa atmósfera de la mente mortal no puede ser destructiva para la moral y la salud cuando es enfrentada pronta y persistentemente con la ciencia cristiana. La verdad y el amor son un antídoto contra este miasma mental y así vigorizan y sostienen la existencia. Los discípulos comprendieron a su maestro mejor que a otros, pero no comprendieron todo lo que dijo e hizo, o no lo hubieran interrogado tantas veces. Jesús pacientemente persistió en enseñar y demostrar la verdad del ser, Sus discípulos vieron este poder de la verdad, sanar a los muertos, a los enfermos, echar fuera el mal, resucitar a los muertos. Pero la finalidad de esta maravillosa obra no fue discernida espiritualmente, ni siquiera por ellos, hasta después de la crucifixión, cuando su inmaculado maestro se presentó ante ellos, vencedor de la enfermedad, el pecado, la dolencia, la muerte y la tumba. Los fariseos pretendían conocer y enseñar la voluntad divina, pero solo obstaculizaban el éxito de la misión de Jesús. Incluso, muchos de sus alumnos le obstruían el camino. Si el maestro no hubiera tenido ningún alumno, ni enseñado las realidades no visibles de Dios, no hubiera sido crucificado. La determinación de mantener el espíritu en las garras de la materia es el perseguidor de la verdad y del amor. La proporción en que aceptemos las reivindicaciones del bien o las del mal determina la armonía de nuestra existencia, nuestra salud, nuestra longevidad y nuestro cristianismo. Para tener un único Dios y aprovechar el poder del espíritu, debes amar a Dios supremamente. El deseo de la carne es contra el espíritu. La carne y el espíritu no pueden unirse en acción más de lo que el bien puede coincidir con el mal. No es sabio tomar una posición indecisa y a medias, o tratar de velarse igualmente del espíritu o de la materia, de la verdad y del error. Hay un único camino, a saber, Dios y su idea, que conduce al ser espiritual. El gobierno científico del cuerpo tiene que ser alcanzado por medio de la mente divina. La ciencia cristiana destruye las creencias materiales mediante la comprensión del espíritu, y la minuciosidad de este trabajo determina la salud. Las fuerzas mentales humanas que hierran sólo pueden hacer daño bajo cualquier nombre o pretexto con que se empleen, pues el espíritu y la materia, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, no pueden mezclarse. El mal es una negación, porque es la ausencia de la verdad. Es nada, porque es la ausencia de algo. Es irreal, porque presupone la ausencia de Dios, el Omnipotente y Omnipresente. Todo mortal debe aprender que no hay poder ni realidad en el mal. La oración, la vigilancia y el trabajo combinados con la inmolación del yo son los medios de la gracia de Dios para lograr todo lo que ha sido hecho con éxito para la cristianización y la salud del género humano. Los pensamientos inexpresados no son desconocidos para la mente divina. El deseo es oración y ninguna pérdida puede ocurrir por confiar a Dios nuestros deseos, para que puedan ser moldeados y exaltados antes de que tomen forma en palabras y en obras. Debemos resolvernos a tomar la cruz y con corazones honestos salir a trabajar y velar por la sabiduría, la verdad y el amor. Debemos orar sin cesar. La oración es respondida en la medida en que llevemos nuestros deseos a la práctica. El mandato del Maestro es que oremos en secreto y dejemos que nuestras vidas atestigüen nuestra sinceridad. Los cristianos se regocijan en belleza y abundancia secretas, ocultas para el mundo, pero conocidas de Dios. El olvido de uno mismo, la pureza y el afecto son oraciones constantes. La práctica no la profesión, la comprensión no la creencia, ganan el oído y la diestra de la omnipotencia y seguramente hacen descender bendiciones infinitas. Ser digno de confianza es el fundamento de la fe iluminada. Sin una capacitación para la santidad no podemos recibir la santidad. Todo lo que inspire con sabiduría, verdad o amor, sea una canción, un sermón o la ciencia, bendice a la familia humana con migajas de consuelo de la mesa del Cristo, alimentando a los hambrientos y dando agua viva a los sedientos. Debiéramos familiarizarnos más con el bien que con el mal y guardarnos de las creencias falsas con tanta vigilancia como aseguramos nuestras puertas contra la intrusión de ladrones y asesinos. Debemos amar a nuestros enemigos y ayudarlos sobre la base de la regla de oro, pero evitar echar perlas delante de aquellos que las pisotean, así robándose a sí mismos y a otros. La exigencia divina sed pues vosotros perfectos es científica y los pasos humanos que conducen a la perfección son indispensables. Son coherentes quienes velando y orando pueden correr y no cansarse, caminar y no fatigarse. Quienes logran el bien rápidamente y mantienen su posición o lo ganan lentamente y no se rinden al del aliento. Dios requiere perfección, pero no hasta que se pelee la batalla entre el espíritu y la carne y se logre la victoria. El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo tanto en la curación como en la enseñanza. El amor inspira, ilumina, designa y va delante en el camino. Los motivos correctos dan alas al pensamiento y fuerza y libertad a la palabra y a la acción. El amor es sacerdotisa en el altar de la verdad. Espera pacientemente a que el amor divino se mueva sobre la faz de las aguas de la mente mortal y forme el concepto perfecto. La paciencia debe tener su obra completa. Un científico cristiano ocupa en esta época el lugar del que Jesús habló a sus discípulos cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Velemos, trabajemos y oremos para que esta sal no pierda su salinidad y esta luz no esté escondida, sino que irradie y resplandezca hacia la gloria del mediodía. y solemnemente prometemos velar y orar para que haya en nosotros aquella mente que hubo también en Cristo Jesús, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros y ser misericordiosos, justos y puros. oremos ahora por nuestra congregación primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 290 Oh hijos de la luz marchad en vuestro santo batallar pues al vencer la tentación corona eterna ganaréis hymn 290 de la luz ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono, así le podemos escuchar mejor. Si está asistiendo por Zoom, active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un testimonio enviado a El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Una publicación en español que la encontrarán en la página web de ElHeraldoCC.com. Y esta dice... El verano pasado, me desperté una mañana con aprimentes síntomas de una enfermedad. Un día antes, un miembro de la familia que nos había visitado recientemente en mi casa durante una semana, anunció que había dado positivo en la prueba del COVID-19. En ese momento, todos en mi casa estaban lidiando con la enfermedad. Al igual que un miembro de la familia que vive en otra parte de nuestra ciudad. Permanecí en cama, pero pude y quise orar. Y recurrí a la ciencia divina, el agente sanador que había conocido toda mi vida y a través del cual sabía que Dios, la fuente de todo, era completamente bueno. Recuerdo que me sentí muy distante de Dios mientras oraba esa mañana. Pero por haber tenido muchas curaciones como estudiante de la ciencia cristiana durante toda mi vida, estaba segura de que Él es mi único poder y presencias reales y que la niebla de la enfermedad debe disiparse cuando ya no se acepta como una realidad. También sabía que Dios es espíritu, la única sustancia, y que mi verdadero cuerpo no es material, sino espiritual. Y refleja la sustancia del espíritu, su integridad y su perfección. Por lo tanto, no puede estar enfermo. Esta convicción se basaba en la declaración de la Biblia, un cuerpo y un espíritu, Efesios. En los últimos años, este versículo ha sido un trampolín para mi crecimiento, espiritual, permitiéndome reconocer más claramente que mi verdadera identidad es espiritual, y jamás existió en la materia porque ningún elemento material existe en el reino de los cielos, donde vivimos, nos movemos y existimos. Oraba para ver esto no sólo para mí, sino también a los miembros de mi familia. Reconocí la necesidad de abordar específicamente varias imposiciones sobre el pensamiento asociados con la enfermedad. Desafié la noción de que las personas de cierta edad son más vulnerables a ella, contrarrestando con No tengo edad y vivo en la vida eterna en Dios ahora mismo. Refute la sugestión de que ciertas enfermedades pueden ser transmitidas de una persona a otra con la explicación del libro de texto de la ciencia cristiana que dice En la ciencia no hay transferencia de sugestiones malévolas de un mortal a otro, pues hay una sola mente. Y esta mente siempre presente y omnipotente es reflejada por el hombre y gobierna el universo entero. El momento decisivo llegó una noche en la que me desperté sintiéndome que estaba perdiendo la vida. Salí volando de la cama aterrorizada y comencé a caminar alrededor de la casa declarando con vehemencia en voz alta que Dios era mi vida. Y continué protestando Dios es vida, Dios es vida y no tengo una vida personal que perder. El versículo bíblico No tendrás temor de pavor repentino Proverbios Me vino fuertemente al pensamiento y me fortaleció y calmó. Volví a meterme en la cama y al ver la falsedad de la sugestión de la enfermedad me reí de ella. Esto rompió el control hipnótico que los síntomas tenían sobre mi pensamiento y se disiparon como la niebla ante la luz del sol. Esto sucedió dos veces más en las noches siguientes pero con menos intensidad. En ambas ocasiones los síntomas desaparecieron rápidamente mientras oraba y después de la última instancia nunca regresaron. Luego de despertarme en la noche de la primera vez me comuniqué con un practicista de la ciencia cristiana para que orara por mí. Juntos afirmamos y nos regocijamos de que sólo el bien Dios era mi sustancia y que este hecho nunca podría cambiar. La inspiración espiritual y la tierna guía del practicista fueron fundamentales para ayudarme a ver que en lugar de lidiar con la enfermedad como una creencia en el pensamiento había estado buscando signos de progreso en el cuerpo algo que a menudo había hecho hasta cierto punto cuando trataba de sanarme en el pasado. Había estado trabajando para eliminar esta debilidad en mi práctica de la curación. A medida que mi confianza pasó de la evidencia material a la espiritual como prueba de progreso mi fuerza agilidad y apetito normal regresaron. La curación se produjo suave pero firmemente y mi alegría regresó a medida que mantuve con diligencia en mi pensamiento la verdad de mi perfección como reflejo de Dios en lugar de la imagen ilusoria de un cuerpo enfermo. Verdaderamente este fue un despertar espiritual al hecho de que jamás ha sido otra cosa ni he sido más que la hija amada de Dios para siempre íntegra y completa. Deseo expresar mi profundo y humilde agradecimiento a Dios dador de todo el bien las palabras no son suficientes solo un corazón lleno de gratitud y amor. Gracias por su amable presencia sus testimonios y sus oraciones durante nuestro servicio concluiremos nuestro servicio cantando el himno número 82 su propósito cumple Dios en eterna sucesión su propósito cumple Dios y la hora cerca está cerca y cerca la hora está el que el mundo aprenderá que la gloria de Dios por doquiera siempre está cual las aguas cubren el mar hymn número 82 que la gloria Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.